Actualmente estamos trabajando en una escuela de formación en contenidos digitales para fortalecer estas competencias en los estudiantes de 11 grado, en este caso con el Colegio Instituto Técnico Industrial. Pero el llamado que se hace es a todas las instituciones educativas que se acerquen para poder articularnos y generar más competencias en los estudiantes que posiblemente se van a ver reflejadas en toda la comunidad en general. Actualmente estamos dictando unos cursos de manejo de cámaras 4K, DSLR, diseño, animación, producción audiovisual, edición, postproducción digital y pues la idea es que ellos generen el contenido con el que van a aprender y con el que posteriormente saldrán al mercado con todas las competencias óptimas.